Hola, buenos días. Le habla la licenciada Francia Lamont, enfermera del área de primaria y media general de la Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda, ubicada en Nahuanagua, Estado Carabobo, Venezuela. El día de hoy vamos a hablar sobre la pediculosis. ¿Qué es la pediculosis? Este es un problema común que suele afectar a los niños en edad escolar y a su familia. Los piojos se pueden fijar al cabello de cualquier persona, sin importar si el cabello está limpio o sucio. Si bien la pediculosis puede ser una molestia, no provoca enfermedades graves ni transmite ninguna enfermedad. La pediculosis se puede tratar en el hogar, pero es importante verificar antes con el médico. Los piojos son insectos muy pequeños que tienen casi el tamaño de una semilla de sésamo entre 2 y 3 milímetros de largo. Los piojos se alimentan de muy pequeñas cantidades de sangre del cuero cabelludo y generalmente pueden vivir de 1 a 2 días sin alimentarse de sangre. Los piojos viven aproximadamente 28 días. Se desarrollan en 3 fases que son huevo, ninfa y piojo adulto. Los huevos o liendras incuban entre 6 y 9 días. Las ninfas lucen como un piojo adulto, pero es mucho más pequeño, aproximadamente el tamaño de la cabeza de un alfiler. El piojo adulto puede multiplicarse rápidamente y poner hasta 10 huevos por día. Este ciclo se puede repetir cada 3 semanas si no se trata la pediculosis. ¿Cómo se transmite? Los piojos no son capaces de saltar ni volar. La manera principal en que se contagian de piojos es por el contacto cercano y prolongado entre una cabeza y otra. Hay muy pocas probabilidades de que los piojos se contagien por compartir elementos tales como peines y cepillos, pero es de vital importancia revisar y no prestar esos elementos de uso personal, ya que nos podemos encontrar con un piojo adulto en el cepillo, peines, vestimentas o almohadas. ¿Cuáles son sus síntomas? Los síntomas más comunes son la molestia y la picazón en las áreas donde los piojos están presentes. Sin embargo, puede tardar hasta 4 a 6 semanas después de que los piojos lleguen al cuero cabelludo y antes de que el cuero cabelludo se vuelva sensible a su saliva. Es ahí donde comienza la picazón. La mayor parte de la picazón se produce detrás de las orejas o del cuello. Además, la picazón provocada por la pediculosis puede durar semanas incluso después que ya no haya piojos. ¿Cómo se trata? Para el tratamiento de personas con piojos en la cabeza, se prefiere el uso de champú o acondicionadores. Se recomienda repetir el tratamiento entre 7 y 10 días después, para así asegurar que no haya sobrevivido ningún piojo. Hay peines especiales disponibles para retirar las liendras del cabello. Se debe guiar al pie de la letra las instrucciones del champú con relación a la dosis y duración del tratamiento. Es muy valiosa la educación de la salud con relación al ciclo vital de los piojos, un tratamiento apropiado y la importancia de lavar la ropa de los niños y la ropa de cama con agua caliente, o lavarla al seco, para destruir los piojos y las liendras. Además, es importante hacer una inspección directa periódica de la cabeza de los niños. Este ha sido nuestro tema del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.